Él es Jumbo Tiene aproximadamente unos 3 años Aproximadamente tiene 3 años Lo encontramos cuando tenía Como unos 4 meses más o menos Estaba chiquito Tuvo la fortuna de que Pues llegó Llegó solito Cerca de donde nosotros vivimos Era un cachorrito todavía Y venía pues lleno de garrapatas Y lleno también de Traía sarna, problemas de sarna La ventaja de Jumbo fue que Pues se adaptó muy rápido Era un perrito que Nos acercamos Nos desacercamos Le dimos de comer Y reaccionó muy bien Yo tengo medicamento Para tratar la sarna Siempre he tenido Y pues se dejó automáticamente En cuanto llegado Se dejó inyectarlo Aún sin tenerlo aquí en el refugio Sin conocerlo Lo inyectamos Y me lo traje cargando Me lo traje cargando al refugio Él se dejó muy bien Agarrar Y pues ya lo Lo metimos al refugio Lo bañamos Con un jabón Que se llamaba Se llama Rintintín Lo vendían Antes ya no lo venden No sé por qué Pero era muy bueno Con ese jabón He tratado problemas de sarna De muchos perritos Que he tenido Y sí Se dejó muy bien Se adaptó con los perritos Y ahorita ya tiene Tres años con nosotros Va para cuatro años Y pues nunca dio problemas Este es Jumbo Y pues es un perrito Pro animal Antes éramos R.B.Kan Ahora son pro animal Jumbo 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 Jumbo